En la mañana, 8.59, Óscar Orejuela, Subdirector de Gestión del Riesgo de Cali. Muy buenos días. ¿Aló? Óscar Orejuela, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Subdirector de Gestión del Riesgo, el IDEAN, ha declarado alerta por el aumento en el cauce del río Cauca. ¿Qué información tiene usted? Bueno, muy buenos días para todos, Aldemar y todo el equipo de trabajo. La verdad es que en estos momentos el río Cauca está pasando por nuestro municipio de una manera normal. Nosotros tenemos más o menos 526 metros cúbicos por segundo. Les voy a comentar algo. Para poder que nosotros tengamos una posibilidad muy alta de inundación, tendríamos que estar en 1.150 metros cúbicos por segundo y estamos en 526, algo por el tiempo. Ese es el reporte de esta mañana. Otra cosa que debo aclarar es que el río Cauca no tiene crecientes súbitas. Tiene una creciente gradual, que quiere decir que cuando los ríos en el Cauca, como el río El Palo, el río Desbaratado, en fin, incrementan el caudal. Nosotros tenemos un tiempo en horas, exactamente 8 horas y todo para poder alertar o ejercer todo el proceso de alertas tempranas. Las crecientes súbitas son de los ríos pequeños, tales como, por ejemplo, el río Pance, el río Cale, en fin, y estos los estamos constantemente monitoreando con el DACMA, con bomberos y con todos los guardarríos que tenemos en estos sitios. Incluso ya tenemos chat con la misma comunidad que nos está avisando exactamente sobre las situaciones que se vienen presentando en ese sentido. Ellos nos avisan si hay un derrumbe que en un momento determinado puede causar algún inconveniente y que el río se venga en la creciente súbita, para poderlo abordar de manera inmediata y disminuir el riesgo que nosotros estamos sujetos ante esta temporada de lluvia. Doctor Orejuela, ¿la zona de heladera de Cali, el sector de Chipichape, parte alta, donde hay una grieta considerable? Perdón, no le he dicho. Sí, en la zona de heladera, pero en especial, ¿qué seguimiento se le está haciendo a la parte alta de Chipichape, donde hay una grieta bastante profunda? Precisamente ayer estuvimos con la CBC, con los geólogos que hemos estado monitoreando desde el domingo con el doctor Rodrigo Somorano y con parte del equipo, con bomberos de una manera continua. Y, obviamente, un mal manejo de las aguas viene causando un problema precisamente en cuanto al terreno. Tenemos unas construcciones ahí cerca, en donde nos han, tengo entendido que es una construcción que está suspendida, no tiene ninguna autorización, no tienen permisos. Y estamos avisando a la gente que tiene que tener mucho cuidado precisamente con esta situación que se viene presentando. Nosotros estamos monitoreando constantemente si definitivamente esta brecha se sigue ganando y, de hecho, estaríamos allá tomando decisiones con respecto a las cajas que estén dentro del cono de caída de ese movimiento de tierra. Doctor Oscar Orejuela, subsecretario de Gestión del Riesgo, el doctor Roberto Ortiz, le quiere hacer un interrogante. Bueno, buenos días, subsecretario. Buenos días, doctor Roberto. Mire, aquí de pronto usted quiere me responde, o si no, no. Hemos visto cómo hay de alarma sobre la parte alta de Chipichape, el centro comercial, pero es que allí están construyendo un escenario para los teres Piguar, donde se dice que va a ser un centro de convenciones y se ve que la montaña fue realmente devorada por máquinas. ¿Esto no será que le estamos nosotros devorando a la naturaleza las cosas y la naturaleza en venganza? Dios no lo quiera, ¿está haciendo estos llamados? La verdad es que créanme que lo que usted dice es muy cierto. Precisamente cuando nosotros hacemos un corte a una montaña sin tener en cuenta la parte técnica y hacer los correspondientes muros de contención, vamos a tener problemas graves allí. Me imagino, porque esa parte del proceso constructivo no lo tenemos nosotros, pero ellos tendrán que acometer todas las obras civiles necesarias para contener y todo lo que corresponde a esta parte de este corte que han hecho sobre la montaña. Muy amable doctor Orejuela, feliz día. Un abrazo, gracias.